¡No, no! ¡Ayud of yetore está! No någon la voz O sea no coga la voz En el momento que andejo, el infio que no tenía, donde estará mi carro, donde estará mi carro. En el momento que andejo, el infio que no tenía, donde estará mi carro, donde estará mi carro, donde estará mi carro. En el momento que andejo, el infio que no tenía, donde estará mi carro, donde estará mi carro, donde estará mi carro. En el momento que andejo, el infio que andejo, donde estará mi carro, donde estará mi carro, donde estará mi carro.